¡No! ¡No, por favor! ¡Lara! ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, verdad, Lara? ¡Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir! ¿A cuántas personas has matado tú por hacer lo mismo? ¡Aquí no hay héroes! ¡No hay supervivientes! ¡El químico es peligrosa, Matías! ¡Está furiosa, es vengativa y tiene mucho poder! ¿Una simple mortal por una reina? ¡No! ¡Creo que no está mal el campo! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Gracias! He ido a la lanza. Y no fue. ¡No vamos a irnos sin ti! ¡Te esperaremos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Gran Reina! ¡He superado adversidades para traerte el recipiente! ¡Piértete y regresa a esta espiral mortal! ¡Piértete y resucita! ¡Piértete y despierta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!